¡Suscríbete al canal! ¡Este, me tomo un vaso de agua y engor! No, pero... Bueno, esperá, esperá. Ella comió, esperá, yo te voy a contar a la gente lo que comió. Papas fritas con bife. ¿Vos me recomendaste? Cará, sí, pero era un solo plato, no tenía que perderte todo el menú. Y después, primero abrió con gnocchis a la crema. Y después, digo, ay, ¿cómo se los come? Qué amor, Flora, estaban ricos, sí, sí, no quedó nada. Y viene el mozo con una fuente de bife con papas fritas. Soy de buen comer, pero bueno. ¿Y comiste postre? Y comimos postre, nos comimos un panqueque flameado. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿Cómo será que yo me acuerdo, que yo me olvido de todo, a los dos minutos? Y me digo, ¿pero cómo comes Flora? Sí, soy de buen comer. Pero no, pero también voy, de verdad, el escenario me mantiene como muy... Además, porque yo odio ser gimnasia, me aburre realmente. No que existe nada. Ni al cita. Trato de... No, me cuido, voy a la dermatóloga Diana Churi, que le mando un beso, que me mantiene la piel y me pone esos electrodos, que sentís que te estás por explotar. Sí, sí. Que te dan como una electricidad. Que te chupan. Que decís, estoy a dos veinte, ¿cómo es esto? Claro, te enchufan a dos veinte. Para que no se te forme la grasita. Sí, pero la grasa se forma igual, digamos. Desgraciadamente, yo no te quiero amargar, pero con el tiempo... Es este, el problema de tiroides viene... Es toda cuestión de tiempo. Por eso, y la celulitis, la celulitis te empieza a tomar desde el tobillo. Por lo menos, hasta ahora va hasta la rodilla. Vamos a ver. No, no, te empieza a tomar. No, no, cuando vos veas que vengo de largo... No, 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 no... ¡Gracias!